Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que van a ver este video Aquí los encontramos en un frijolar que por cierto Ya casi todos los frijoles ya están arrancados Que van para la venta por supuesto Aquí pueden ver ustedes los que no conocen los frijoles así cuando están en la mata Ahí los pueden ver, miren Están entre maduros y medio maduros Pero ya están buenos, ya están solo de ponerle la uña y ya Y a cocinarlo Son bastantes, son bastantes Veo aquí que hay por todos lados, hay mazos de frijoles como le llamamos nosotros Miren ve, aquí están ve Aquí anda el amigo arrancándolo ya para el negocio Estos frijoles solo los saca a la calle y Ahí están, ahí están los clientes porque es que es sabroso Echarse una sopita de frijoles con arroz No hombre, para que más le pide a la vida Para que ir a comprar pollo No hombre, para que Síganme, ya está terminando el amigo Y ajo le falta un poquito, casi no se ven Bueno Ahí los vimos ya arrancados Ya en la mata se ven así Ahí ve Mirenlo Vamos a acercar para que los miren Miren, ahí están La tierra no se come nada Sinceramente no se come nada Hay que hacer el esfuerzo y ya Y aquí pues Aquí se habla ya de maíz Aquí Ahorita el amigo está cosechando los frijoles Luego el otro amigo aquí que sigue No se si es del mismo No se Va a comer elote también Aquí estamos cerca en las instalaciones de la De la Pexi Donde están los frescos A morir Que rebota Y aquí tenemos al Al amigo el El dueño de los frijoles Que ya va a salir con estos frijoles a la carretera Para Para todos aquí del área de Tocoa Se pueden acercar Aquí va a estar él cerca de la Pexi Me imagino ¿Qué tal amigo? ¿Cómo está? Voy a estar ahí ¿Qué dicen los frijoles pues? No, aquí estamos alistándolos para la sopa Está bueno va Estos frijoles suelen que los saquen a la calle Y se van va Se van de volada Cajamente va Mire Si ahí están miren ve Ahí pueden ver ustedes Si hombre No hay como Como hacer lo propio de uno va Eso de andar comprando ahí Pues la librita como que Es complicado pero A ver para dónde hay que hacerlo Ahí están los frijoles ve Bueno amigo Espero que les haya gustado el video Y Lo comenten ahí Y los despedimos desde Tocoa, Colón, Honduras, Centroamérica Para el mundo en otras palabras Donde podamos llegar con este video Y se les agradece mucho ahí por el apoyo Se despide de ustedes el romántico coloneño Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!